Hola Banduki, quería invitarlos a que se pasen por mi canal de juegos, en donde estoy subiendo videos de Roblox, si te pasas por allá, te voy a saludar. Oye Hakimaru, ¿no crees que ya es hora de que me pongas un entrenamiento mejor? Llevo días entrenando mi cuerpo. Tranquilo hijo, he estado pensando, en este tiempo, y yo creo que ya estás a tiempo, de contarte un secreto. Cuanto misterio, pero dígame, que es lo que tiene que contarme, espero sea algo bueno, una nueva técnica, o algo así por el estilo. Cuando estaba más joven, supe muchas cosas, inimaginable, sabías que existe un multiverso, en donde tú estás ahora mismo, haciendo algo diferente, o que por ejemplo existen dioses antiguos, y gente con habilidades increíbles. Tenía conocimiento, del multiverso, pero jamás sabía, que existía una línea temporal, donde yo mismo esté haciendo algo, y eso de que existen dioses, se me hace imposible. Te contaré una historia amigo, cuando estaba más pequeño, mi abuelo me contó, de un dios nórdico, que por lo regular, él era el dios de la venganza, cuando crecí, vi morir a mi abuelo, por manos, de unos delincuentes. Hijo, hoy comeremos bien, unas bellas personas, me dieron unas monedas, por limpiar su auto, ¿qué te parece, si vamos a comer algo? Pero abuelo, tienes que comprar tus medicinas, no creo que sea correcto, comprar comida, cuando a ti te hace falta tus medicamentos. Pequeño Haki, no te preocupes hijo, las compraré, para la próxima, tienes que comer, recuerda, que tus padres me dejaron a cargo de ti, antes de irse con diosito, es por eso, que tienes que hacerme caso, vamos por unos buenos tacos. Es más, podemos comprar, una Burger King, que tanto, soñaste con comer, solo que tendríamos, que compartirla, si no tienes problema con eso, comámosla. Hijo espérame aquí por favor, no tardaré nada, iré a comprar la comida, recuerda, que si te molesta alguien, solo diles que se alejen por favor, si no tu correr hijo, evita los problemas. Pero miren nada más, es el niño pobre, y sin papás, que triste, oye niño huérfano, que se siente que te digan la hamburguesa sencilla. Oye, ¿y por qué le dirán, la hamburguesa sencilla? Porque viene sin papás. Oigan por favor, no quiero problemas, solo estoy esperando a mi abuelo, no me hagan daño por favor. Pérate, todavía, ni te digo, que te vamos a hacer, y ya andas implorando piedad, además, que te podemos quitar a ti, eres un pobretón, dudo, que tengas dinero, no nos puedes ofrecer nada. Exacto, no tengo nada que darles, por favor váyanse, prometo, que mi abuelo y yo, no nos pasaremos, por aquí nunca más. No tranquilo, ya sé que vas a hacer para mi, tendrás que venir todos los días, hasta aquí, y nosotros, te daremos una mochila, con algo adentro, tu trabajo, será llevárselo, a varias personas, así es como nos puedes servir. Pero mi abuelo me dijo, que eso es malo, que no debería juntarme con ustedes, porque ustedes hacen cosas ilegales, y hasta podría ir a la cárcel. Tu abuelo es un tonto, mañana vendremos a dejarte la mochila, quiero que estés desde muy temprano aquí, si no llegas a venir, a donde te veamos, vas a morir, tú y tu abuelo. Después de que estuve trabajando más de seis meses con ellos, solo un día, llegué a casa y mi abuelito, estaba muerto, por disque faltar un día, ese mismo día, todo cambio. Maldito viejo, solo veníamos por tu ademoso nieto, ¿para qué carajos, nos haces enojar? Abuelito, traje unos tacos, abue, no. Pero mira nada más, quien vino a la fiesta, a ti te andábamos buscando, pero tu abuelito, se quiso hacer el héroe, y terminó, más frío que un pan de muerto. Esa misma noche, enterré a mi abuelo, y no para de llorar, hasta que recordé, de algo, que me había dicho mi abuelo, de un dios, de la venganza, un dios, que pelea, por el bien, pero que no tiene piedad. Lo siento mucho abuelo, siempre intenté hacer lo que me dijiste, pero ahora mismo, quisiera matar a esos bastardo, lamento, mucho haberte dejado solo, si tan solo no hubiera faltado, esos días, aquí estarías conmigo. ¿Por qué estás tan triste pequeño? ¿Qué, quién habló, quién dijo eso? Parece que la estás pasando mal, sientes culpa, ira, ganas de vengarte, ganas de hacer el bien. Asesinaron a mi abuelito, por culpa mía, y ahora no sé qué hacer, quisiera ir con ellos, y vengarme, pero mi abuelito, me dijo que la venganza no es buena. Pequeño, la venganza es mala, pero a veces uno tiene que tomar control de la situación, o esas personas malas, continuarán, causando daño, dime algo, ¿Tú quieres que ellos paguen? Si me gustaría, que esas personas pagaran, ¿cómo puedo hacerlo? Ese nuevo niño, el que nos está entregando la meta, si se vuelve tardar mucho, iremos a visitar a sus padres, que aprenda la lección. ¿Qué quieres hamburguesa sencilla, acaso, vienes a querer trabajar conmigo, o vienes a morir? ¿Qué tan estúpido, puede ser, después de asesinar a tu abuelo, como para venir, a pedirme trabajo? Me gustaría mandar un saludo a, kakasit36, por hacerme miembro del canal, carnal muchas gracias por el apoyo, también a jason infernal, por hacerse miembro del canal, un saludo bro, también un saludo para la beba edix, por unirse al canal, gracias por apoyar, te mando un abrazo, también a gonzalo por unirse al canal, gracias amigo. Amigos, quería mandar un saludo a todas las personitas que se hicieron miembro, muchísimas gracias a todos por hacerse miembro, y quiero pedir también una disculpa por no subir video, lo que pasa es que estuve sin luz casi una semana, entonces, pues, gracias por esperarme, gracias por todo el apoyo, gracias por las personas que se siguen haciendo miembro, muchísimas gracias por todo amigos. Quiero mandar un saludo a Gonzalo Freire, por hacerse miembro del canal, muchísimas gracias bro, por unirte al canal, te lo agradezco muchísimo y bienvenido. Quiero mandar un saludo para el Hugo también, para hacerse miembro del canal, ya tiene tres meses con nosotros, muchísimas gracias amigo, te lo agradezco demasiado. Santiago Gamer, muchísimas gracias por serte miembro del canal amigo, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo amigo, bienvenido seas al canal, guapo. Sebastián Joret, muchísimas gracias por serte miembro del canal amigo, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo amigo, te lo agradezco demasiado. Oh si Minecraft, muchas gracias por serte miembro del canal amigo, gracias por el apoyo amigo, te lo agradezco demasiado. Obregón 12, muchísimas gracias por serte miembro del canal amigo, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo. Fernando Sosa, gracias por tener tres meses con nosotros, gracias por todo el apoyo amigo, te lo agradezco mucho. Map 000, ya tienes cuatro meses con nosotros amigo, increíble, increíble, gracias por el apoyo amigo. Doy a vlogs, gracias por serte miembro del canal Amigo, ya tienes, ¿qué? Tres meses con nosotros, gracias por volverte Unir al canal Axel Malagón, muchísimas gracias por serte miembro del canal Amigo, te lo agradezco demasiado MD Jorge, gracias por serte miembro del canal Te lo agradezco demasiado, muchísimas gracias por todo El apoyo amigo, gracias por todo Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado El video, gracias por todo El apoyo, gracias por la paciencia Y esperen los siguientes videos que van a estar epiquísimos